Buenos días mochileros, estamos ya con Plona, aquí venimos a conocer, nos vemos muy bien y bueno, la ciudadela está cerrada encima de cortificación de 1694, se ve muy padre porque está en toda la tierra, pero el objetivo que se termina está cerrado. Bueno, vamos a avanzar ahí, a este más podemos encontrar que esté abierto. Más probable es que todo esté cerrado, entendemos que están terminados, pero pues vamos a ver qué tenemos. Aparente, el que tienes para... Estamos en la entrada del parque, la taconera, y miren, dos cisnes, con muchos patos y gallos cantando, pero no se pueden ver todos los días. Más información, P.S. Descubrimos la copia de San Fermín. Dos y tres. 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 Dos y tres.